¿Qué era la consentida en la casa? Pues que quería que fuera su novia. ¿Cuánto tiempo te guste que le contestara? Pues no le contesté la primera carta, hasta después de otra. De otra carta que él me llevó. Me llevó porque él me las daba cuando iba a mi casa. ¿De la mano cuántas cartas le entregó? Dos. ¿Y por qué decidió que se iba a ser su novia? Pues sentí por él mucho y sentí que iba a ser para mi esposo. Este, don Antonio, ¿cuánto duraron de novia? Como tres meses. ¿Como tres meses y luego decidieron casarse? ¿Perdón? ¿Y luego se decidieron casar los tres meses? Sí, le dije que se iba conmigo y me dijo que tenía que pedirla. La pidieron el día que fueron a pedirla. No se acordaba, diga, qué era esa fecha. Veía que iban a pedir a otra persona. Se lo dijo una amiga. Es hoy el día que te esperas. Oigan, ¿y nos pueden platicar antes cómo era hecho de reja? Nunca echamos reja. ¿Nunca echamos reja? Siempre fue por pura cartita. Íbamos y platicábamos como familia, pero no había manera de echar reja. Yo tenía miedo porque la casa tenía dos calles así y no había por dónde arrimarme. Digo, ¿eh, qué reja? Entonces fue solamente pura cartita. Pues el amor es una entrega y comprensión total, aunque no deja de haber problemas en los matrimonios, pero habiendo amor se supera todo. Doña Irene, ¿cómo han superado ustedes tantos años juntos? ¿Todas las pruebas que se les han presentado? Pues lo mismo que dice mi esposo. Yo creo que pues nos entregamos totalmente y ya hemos vivido muy felices. ¿Cuántos hijos han tenido nietos? Hubo 11 hijos y ellos quedan 8. De los 8, 7 son profesionistas. Tenemos 25 nietos. De los 25 nietos, 19 son profesionistas. Nos sobran 21 bisnietos que hay, van siguiendo el paso. ¿Cuál es la mayoría de gente que ustedes les pueden dejar? Pues lo mismo que nosotros hemos vivido, siempre les hemos estado pues aconsejándolos, haciéndolos creer que pues tienen que vivir como debe de ser, pues muy sanos, muy fuertes y con mucho amor. ¿Y este año de COVID, de pandemia, cómo ha sido para ustedes que estos hijos no los puedan venir a visitar, mis nietos, cómo se han adaptado a esta nueva normalidad? Los que han estado en contacto con los enfermos no vienen. Y vienen hasta que ya ven que pasó días sin... Y entonces, sí, se han abstenido de venir en esos días. Sí, lo hemos vivido pues con calma, pues con la esperanza de salir adelante con todos y también cuidándolos a ellos y cuidándonos nosotros. Pero pues sí se nos ha hecho ya un poco pesado porque pues yo no he salido, nosotros no hemos salido, pues solamente que sea por ir al médico, logramos que no ha sido mucho, mucho de salir. Pero, pero sí, 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 ya se siente, ya se está sintiendo el peso pues, pero sin remedio vamos a seguirle, sí, sin remedio. Hemos seguido el lema de que vale más encerrado que enterrado y ahí no tiene que solamente... ¿Con sus nietos, los nietos se comunican con videollamada? Sí, 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 sí. ¿Para los nietos me imagino que son muy importantes o los abuelitos? Los nietos ya, ellos ya venían los nietos cada ocho días, se pusieron un día para venir un día, pues ya están ellos sufriendo también de no venir y nosotros de verlos, ¿verdad? Porque, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se quieren los nietos? ¿Qué enseñó a usar el celular y la compu? ¿Lo ven a meter? Pues realmente les sé poco. La computadora casi no sé ni encenderla. Y algunas veces, cuando aprendí un poquito, procuraba buscar canciones, por ejemplo, villancicos o esas cosas, pero no lo he aprendido. El celular, todos los demás celulares son muy inteligentes, solo el mío es tan tonto que no lo sé manejar. Ellos lo sacan tanto, tanto detalle interesante, me den vidia. Me quisiera decirles, cámbiame el tuyo por este, pero yo creo que me sale la misma. Cuando hacen videollamadas, ¿realmente los comunican los hijos, verdad? Sí, sí, ellos vienen y quieren que lo hagan así y sí, no lo hacen. Es que son unos diarios y semanales, ¿verdad? Sí, es que, pues, gracias a Dios, diario viene uno de mis hijos, o sea, mis hijas o mis muchachos, sí, diario vienen en la noche. Nadie, nunca nos llegan solos. Y una de mis hijas viene el viernes a comer. Y, pues, sí, con mucho cuidado y todo. Y, pues, así es como nos estamos dando cuenta de cómo están. Pues, que hemos tenido penas. Dios nos ha mandado cuerpas, por eso, para superarlas. Y estamos gozando todavía lo que nos queda, porque tenemos muchos motivos para estar contentos. Peleamos, porque ella me manda a la... Pero, en el dice de Dios, soportamos unos y otros. Yo también tengo poquitito genecito, así, chiquito. Algunos de los viernes nos han preguntado cómo le han hecho. Pues, decimos, soportándonos uno al otro. Y no vivir... Por ejemplo, yo nunca le hablo a mis hijos mal de su madre. Y creo que ella tampoco nunca les habla mal de mí. A veces ella anda llorosa por mi margenio. Y llegan ellos y se ponen contentas, como si no pasara nada. Entonces, pues, creo que el mejor consejo es decirles... Pues, que traten de entender que somos humanos, que cometemos errores, que nos equivocamos, pues. Y que hay que disculparnos y seguir adelante. Pues, es lo mismo, porque, pues, nos hemos entendido y así lo hemos hecho. Y parece que nos ha salido bien. Sí. ¿Qué característica cree que necesita una mujer para poder tener 74 años de casada? ¿Cómo? ¿Qué necesita tener una mujer para poder tener un matrimonio de 74 años de casada? Pues, mucha paciencia. Yo, yo siempre, todavía le pido a Dios, nuestro Señor, porque es el que me ha ayudado. Que me dé mucha paciencia. Porque, ahorita, le pido mucho, porque, pues, todavía me siento un poquito, un poquito mejor que él. Porque hay momentos en que se me baja mucho de fuerza, de ánimo. Y le pido que me, que me ayude para ayudarlo, para poderlo ayudar. Porque sí, sí necesita mucho de mí. Tal vez también yo voy a sentir, voy a necesitar de él en un momento, ¿verdad? Siempre. No sé, no sé yo qué día, porque todavía me siento un poquito que yo me puedo mover más. Y, pero yo también pienso que en un momento, pues, a lo mejor yo caigo y él también va a necesitar. Voy a necesitar de él. Pero tengo mis hijos tan buenos que me hacen. Todos, 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 nos quieren mucho, porque están con nosotros, siempre, siempre están con nosotros. Mis hijos, mis hijas, que son tan lindas. Lupita. A ver, ¿qué hablan? Un mensaje para el 14 de febrero. Que un mensaje para el 14 de febrero. Un mensaje, pues, que los que hablen de amor sean sinceros. Que lo que prometan, lo cumplan, que procuren obrar de la mejor manera posible con el compañero, con el cónsul, con lo que sea, marido, esposo, lo que sea. ¿O novio? ¿O novio está bien? O tal vez se dice, no vio lo que, no vio lo que le encontró. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.